Los beneficios de los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social están las actividades recreativas de verano para sus hijos, donde desarrollan diferentes habilidades que al final del curso son demostradas en los días de clausura a la que asisten los padres, una demostración de lo aprendido. Año con año es algo que está contractuado, pertenece, es uno de los beneficios que tenemos de ser sindicalizados y es el que nuestros niños tengan derecho durante el mes de julio a un plan vacacional en el cual yo como persona a cargo y todo mi equipo de trabajo de delegacionales y la otra persona que está a un lado de mí también fungiendo como presidenta de Fomento a la Seguridad Social nos encargamos de buscar monitores, de buscar maestros, de buscarles actividades durante todo este mes. ¿Qué está de trabajo? ¿En qué consistieron las actividades y hacia qué edad es esta DIL? Ok, nosotros estamos recibiendo niños de 6 hasta los 12 años, es lo que nos marca y aparte estamos tratando de rescatar, estamos al rescate de los juegos tradicionales fue uno de los lemas de nosotros este año, el que los niños conocieran, los niños aprendieran a jugar al aire libre se olvidaran de todo lo electrónico durante la mañana y se concentraran en ganarse canicas, en jugar al trompo aprendimos juntos muchas cosas, lo cual nos deja una satisfacción enorme. ¡Gracias! ¡Gracias!